Se siguen acercando las elecciones y continuamos los reportajes especiales sobre los distintos candidatos. Esta tarde Marilis Llanos nos tiene un perfil de Kendrick Meek, aspirante a senador federal por la Florida. Vamos con Marilis. Ha seguido y respetado el legado que dejó su madre, la congresista Carrie Meek. Y por eso el afroamericano Kendrick Meek se ha lanzado a la contienda de aspirar al asiento que ha dejado vacante Mel Martínez. Es un candidato que dice tiene mucho por hacer por el Estado. Ha sido durante los últimos siete años el representante federal del Distrito 17 y ha puesto sus ojos ahora en un escaño senatorial. El partido demócrata lo seleccionó para batirse con el republicano Marco Rubio y el independiente Charlie Crist. Es un candidato excepcional que desde el primer día ha estado luchando por los issues de la comunidad hispana. Creo que es un candidato que es consistente y se ha mantenido muy fiel a los issues hispanos, ya sea inmigración, el DREAM Act. Él fue el único candidato que apoyó a Sotomayor cuando fue nominada para la Corte Suprema, el único de los otros dos candidatos. Y creo que él es la opción correcta para la comunidad hispana, para representar a la comunidad hispana una vez que llega al Senado. Kendrick Meek, siempre impecable, carismático y contando con el apoyo de votantes registrados, que pertenece mayormente a grupos minoritarios y sindicatos obreros, es un hombre casado, tiene 43 años de edad y dos hijos y está respaldado por un amplio historial de servicio público. Bien consistente, él básicamente es sencillo, es una persona muy carismática y que ha estado siempre comprometida al servicio público. Yo no he conocido a una persona como él. En elecciones anteriores Kendrick Meek ha sido un candidato sin oponentes, esta vez lleva dos, que son conocidos y populares. Pero Meek asegura su batuta es su lema de ser una voz para los floridanos que no permitiría los intereses especiales se interpongan ante lo que él considere que está correcto.